Gracias. ¡Qué buena audiencia, che! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! Sí, el raquete le da su abuela. Si me van a empezar a joder, con trámite, con espero, nos vamos. Hoy vengo a tratar de motivarlos. Según lo que me contaron, vamos a tener un año bastante jodido. ¿Pero quieren saber la verdad? Imagínense lo que tengo que hacer yo, que tengo que vender tenis. ¡No tenemos a nadie! ¡No pagamos! El número uno es 156 del mundo, juega un partido largo y ¡caca! Así que quédense tranquilos que... Si yo me pongo a dar charlas, ustedes tienen que hacer algo. ¡No! 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 Al gimnasio, sí. ¡Papá! Y siempre están en la bicicleta, papá, y miran el reloj al de al lado. ¿No? Y ven que nosotros estamos en 8 y él está en 10. Y me dicen... ¿Cómo hacían? ¡Papá! Un deportista como Fernando, como Nicolás... ¿Cuántos piensan en poco? Porque me imagino a las chicas, los están mirando ahora, a Fernando y a Nicolás, que acaban de retirarse y dicen... Muchas veces empezaron a poner cuatones. ¿No? ¿Se le hace...? ¿No? ¿Sigue bien? ¿Cuántos de ustedes duermen realmente 8 o 8 horas y media? Ninguno. Por lo menos lo que me pasa a mí. Yo tengo 5 hijos. 5 hijos. Es mucho. 3 matrimonios, para que no saben. Empiezo a 6 y media de la mañana, me despierto y llego a mi casa a las 9. Llego y los 5 arriba. Papá, me empieza a contar uno, me empieza a contar el otro. Papá, papá, papá. Miro las tareas. Seno con ellos. Me pego una ducha. Seno. Termino de cenar y hago la tarea, si no voy por la cuarta. Por eso me gustaría que, si de algo les sirve, yo me imagino que se juega tan bien de besatura como la de todos, traten de hacerla más llevadera y divertida. Hace la diferencia. Hace que uno pueda seguir cobrando la loca del coro. Pero, ¿qué pasa? No, ¿sabes qué? Vos entendés que va a estar todo el mundo mirándolo, ¿no? Sí, sí. Va a estar todo el mundo. Hoy es un día demasiado especial para que la gente no se le cuenta que estás ahí. Entonces, se mete vuelta en el vestidor y teníamos unas cosas así grandotas, llenas de pachilinas, que son camiolos largos, grandotas, y sacó uno rosa. No, no era rosa. No, no. Era, era de recontra rosa. Yo me acuerdo que empezaba acá en un pie, me lo poníamos atrás y llegaba al otro. Le digo, Ana, mierda. En el espejo grande me miraba y decía, mi amor, hay que tener unos huevos para volver a hacer. Le digo, ¿estás seguro? Y me dice, sí, Puyo, sí. Vas a estar, o sea, te va a ver todo el mundo. Y le digo, sí, boludo, va a ver. Yo me acuerdo que iba el bus, por la Alameda, y la gente salía de los edificios, parecía una ola como un estadio de fútbol, pero en la calle. Y de repente viene uno de ceremonial, se acerca, señor presidente y señor presidente, es hora de salir al balcón. Se meten, lo agarran a Fernando y Nicola, y cuando salen Fer y Nicola, la plaza explota, pero explota. No saben lo que les habla. De repente, pum, se abre la ventana y entra la señora del balcón. Entonces, un ruido va... Entra, y nosotros estamos así, sentados. Me toca acá, me dice, señor de la penna, sí. Dice, la verdad, con esa pinta usted merece salir al balcón. Aplausos. 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 Gracias.